Estoy grabando y habilitar, ejecutar. Aquí está. Entonces, aquí está el documento nuevo. Entonces, ya teníamos esta, ¿verdad? Derivada de W respecto a U. Me quedó 2 entre U. Ahora vamos a calcular la otra. Ahora, WX era 2X entre X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado. WX es 1.2Y. WX es 1.2Y. ahí derivada de doble de ya sólo necesito la respecto de google aspecto de b entonces derivada de x respecto a b es u e a la de seno de u derivada de y respecto a b es u e a la de coseno de u y derivada de z respecto a b es u e a la de entonces derivada parcial de w respecto a b tengo que ir multiplicando esta doble de x x respecto a de doble de ella respecto de w z z está respecto a ver entonces esto quedaría es dos x u e a la de seno de u más 2y u e a la de coseno de u más 2z e a la de por u x cuadrado mayor cuadrado maceta cuadrado ahora de aquí cambio de la x la y la z por lo que corresponde ya cambiar la x me queda lo mismo sólo que al cuadrado de multiplicado por 2 o sea 2 un cuadrado a la 2b seno de 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 seno entre este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, ¿verdad? Este al cuadrado, más este al cuadrado, me queda u al cuadrado e a la 2b. Entonces era 2u al cuadrado e a la 2b. Este más este, me queda, este más este, ¿verdad? Este más este, sale el 2u al cuadrado e a la 2b, multiplicado por 1. Entonces tengo 2u al cuadrado e a la 2b, más 2u al cuadrado e a la 2b. O sea, 4u al cuadrado e a la 2b, entre 2u al cuadrado e a la 2b. Esta y esta se van, esta y esta se van, y esto da 2. ¡Cheque! Entonces, ¿cómo sé que eso está correcto? Me va a quedar que W es logaritmo natural de este al cuadrado, x al cuadrado, más x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado, es 4u al cuadrado e a la 2b. ¿Por qué? 4, no, más bien es 2, ¿verdad? En el anterior, 2 es el denominador. 2u al cuadrado, más 4, aquí es 2, 2u al cuadrado e a la 2b. Entonces, si aplican propiedades de logaritmos, tienen logaritmo de 2, más 2 logaritmo de u, más 2b. Si derivan parcialmente respecto a u, les queda 2 entre u. Y parcialmente respecto a b, les queda 2b. B, perdón, 2. Miren, ahí quedan las derivadas. Pero empleando la regla de la cadena, pues nos llevan a los mismos resultados. ¿Cheque? Miren, derivada de W respecto a u, 2 entre u y derivada de W respecto a b es 2. ¿Tengo una pregunta? ¿Está buena? Estaba largo eso. Poco. Pero es como les digo, el objetivo más bien no es utilizarla para esto, sino que hay que emplear para el cálculo de entidades diferenciales, o verificación de ese tipo. Más que todo para eso, ese tipo de problemas son los que los vamos a utilizar. Bueno. ¿Lik? ¿Sí? Considera que, bueno, uno siempre tiene que ir como estudiando siempre. Pero considera que ahorita, por la cuestión de que no vamos a alcanzar a cubrir todo como regularmente se haría, deberíamos de estudiar algunos temas antes de llevar las demás clases como ecuaciones diferenciales. Yo creo que ya les había explicado eso. No me acuerdo. Sí. Lo dijo en la clase anterior. ¿Verdad? En la clase anterior les expliqué todos esos detalles. No, no, no. No estaba, Lik. ¿Ah? Bueno, yo a partir de cierto punto me fui porque tenía examen de otra clase. Ya vamos a darle la tarea a José Barahona que me lo alinee. Lo conoce, ¿verdad? No, Lik. No, y le toca. ¿Cuánto con su apoyo? Sí, le voy a preguntar a Lik. Ya echó para atrás. ¿Para? No, este, puede retroceder un poco. Es que yo tampoco estuve en la clase anterior, sino hasta el final. ¿Qué tal? Tenía el laboratorio. Como iniciamos también. Puede retroceder un poco. Bueno, es que este es lo último. Este es lo primero, perdón. Ok. No, la conclusión más que todo. El final. Este, dos. Sí, ya el resto existe. Bueno, para responder la historia de Manuel rapidito, yo les comentaba que, si bien es cierto, no se va a cubrir todo el contenido. El detalle es que lo que nos hace falta, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el electromagnetismo, si lo llegasen a ocupar, porque la parte que me estoy prácticamente saltando casi en su totalidad son las integraciones múltiples, pero las integraciones múltiples son digeribles, porque tenemos conocimiento previo de integración y lo único que nos quedaría es más o menos el planteamiento de una integral múltiples. Eso sería lo más costoso. Como sobre la marcha. Es que eso usted, por ejemplo, en ecuaciones no lo ve. Usted lo usa tal vez en una clase de civil, como en esta clase de, ¿cómo se llama? En estática, dinámica o resistencia, no. O en mecánica para ingenieros 1 y 2, que es cuando usted calcula momentos de inercia y cosas de ese tipo. En física, usted, en algunas cositas de física, ve, momentos de inercia, que hace uso de las integrales dobles. En electromagnetismo, uso integrales dobles, triples. En coordenadas cilíndricas y esféricas. Eso. Pero les comentaba también a sus compañeros que en el canal hay más temas. O, perdón, más videos donde sí se dio el momento para explicar integración múltiple. Es más, llegué hasta triples, cilíndricas, esféricas. El contenido completo está en el canal. Entonces yo digo que ya es una cuestión bien voluntaria. Si alguien quiere venir y aprender lo que no se vio, pero hay algo también, ¿verdad? Y se lo digo de corazón. Cuando uno necesita aprender algo, uno viene, va a un libro, lo aprende y luego regresa. Yo sé que cualquiera me puede decir, pero es que es la primera vez que yo calculo dos. Pues sí, y es que usted no ocupa una segunda vez. Usted desarrolla la capacidad, a medida va avanzando en las clases, de luego ver las cosas desde otro enfoque. Por ejemplo, no es lo mismo ver 110 hoy que ver 110 en el momento que usted lo llevó. No es lo mismo. No es lo mismo ir por... Bueno, con ecuaciones a veces pasa un detalle bien raro. Que la gente viene, lleva a las ecuaciones y se olvida. Cuando la vuelve a ver en ingeniería, ya no se acuerda. Entonces lo hacen quedar mal a uno. Entonces ella viene y dice, y es que no le enseñan nada de matemáticas. Pero siempre hay uno que otro que saca la casta y dice, no, hombre, si joder, aprendimos. Hasta problemas más difíciles hicimos. Y el ingeniero se enojó. Entonces ese tipo... Y enojado también. Y se molestó porque dijo, ¿qué? Están diciendo que lo que yo explico es fácil. Como la gente se enoja cuando le dicen, no, es que lo que usted explica es bien fácil. Yo me siento alegre que alguien me diga, pucha, lo que usted está explicando es fácil, porque lo entiendo. O que miden qué tan buenos son con el número de aplazados que dejan. Sí, pero es que eso no refleja. No tiene nada que ver. Que a mí me queden todos, no significa que yo sea bueno. O que a mí solo me pasen dos o tres, no significa que eso es bueno. Bueno, siento yo, no sé la percepción de ustedes, pero yo siento que no. Yo siento que he sido mejor docente cuando estoy dispuesto a contestarle cualquier duda que usted tenga. Que midiendo cuántos me pasan y cuándo se me quedan, porque al final quien pasa y se queda es decisión de ustedes. Yo no mido eso, o sea, yo solo estoy ahí atento y cuando me preguntan, creo que los que me han preguntado y yo tal vez he andado con suficiente tiempo, les he contestado y si no me he tardado en responderles, pero les he dado una respuesta. Cuando me han preguntado así consecutivamente, les he ido aclarando las dudas. Y cuando son rápidas, pues mucho más rápidas. Les he mandado notas de voz y todo. Entonces siento yo que eso mide a un docente más que el docente que reprueba a todo el mundo. Siento yo. Pero no sé, ahí están los criterios, ustedes los tendrán como estudiantes. Yo tengo los míos como docente y como estudiante. Pero ustedes tienen los suyos, yo los respeto. Pero ustedes, o sea, solo tienen que tener la disposición de sentarse y buscar. En el canal está toda la información de un curso completo, ¿verdad? Porque como es el curso que se dio en el primer periodo, porque recuerde que el primer periodo se extendió bastante y hubo como un mes y algo que la gente estuvo adaptándose. Entonces yo terminé el contenido y tuve chance de explicar, explicar, explicar un montón de cosas. Entonces todos los detalles que yo tal vez no estoy dando a profundidad acá, están en el canal. Toda esa información está en el canal. Recomienda más que, ya la última, porque si no, no avanzamos. Recomienda más que estudiemos así como las bases de cálculo 2 o que, o con lo que ya vimos, ya nos metamos a estudiar ecuaciones. Es que si usted necesita algo de cálculo 2, usted solo va a ecuaciones. Y vuelve a ir a ecuaciones. Porque la prioridad cambia. No, pero digamos ahorita que vamos de vacaciones y ya es... Estúdienlo todo, mejor. Agarra cálculo 2, se pule y empieza a estudiar ecuaciones en enero. Digo, si tiene chance de estudiar. Desde el 27 de diciembre. ¿Hm? Sí, o sea, sí. Después de Navidad hay que comenzar a estudiar. Sí, o sea, cada quien decide en qué momento va a comenzar a estudiar. O sea, ahí es decisión de cada uno. ¿Sí que? Sí que. Bueno, sí que. Bueno, entonces les voy a... Ahora vamos a trabajar un poquito de las implícitas. Solo es el uso de la fórmula y de ahí me meto con las identidades. Mire, por ejemplo, tenemos esta función de acá. Del 25 al 28, ¿cuál le llama la atención? Una. La 28. Listo. La atendí. Entonces aquí nos piden calcular la derivada evaluada en ese punto. Eso me piden calcular. Las otras eran polinomios. Sí, no es verdad. Entonces, aquí... Bueno, esto yo voy a suponer que está en paréntesis. Entonces, si recuerdan la fórmula, yo necesito crear una función f de x, y, y esto es xe a la y, más seno de x, y, más y, menos logaritmo de 2. Listo. 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 Calculo la derivada de esta f respecto de x. Me va a quedar. Me va a quedar e a la y, la derivada del seno, es coseno. y de ahí cero porque la derivada de y es cero y la derivada de este cero ahora derivo respecto de la variable y es x sea la y más x coseno de y xy perdón, no, sí, sí, coseno de xy y más uno ahora la derivada de y respecto a x es igual a menos fx entre fy entonces esto es menos fx e a la y más y coseno de xy x e a la y más x coseno de xy más uno miren eso sería todo para el caso para que me digan a mí como en el enunciado que y es una función de x si se fijan eso sucede miren dice aquí suponiendo y que definen a y como una función de la variable x obtener de y de x ¿sí que? y ya pero me pedían que lo evaluara en un punto se me olvidó ese detalle me olvidé entonces de y de x evaluado en el punto cero cero coma logaritmo de dos me va a quedar la x vale cero entonces si la x vale cero esto es cero esto es cero el denominador me va a quedar en uno coseno de cero es uno la y vale logaritmo de dos entonces esto es menos dos más logaritmo de dos y ya solo es que reemplazan la x por cero y la y por logaritmo de dos ¿sí que? sí que elige bueno 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 Gracias. Gracias. Bueno, vamos a chequear otro. Ahora, de estos, del 29 al 32, ¿cuál llama la atención? El 31. 31, ahorita lo checamos. 31, me dijo. Y entonces, 31. Miren, el punto es pipipi. Como el chavo. Sí, sí, sí. Bueno. Ay, esto es ocurrente, hombre. Aquí, por lo menos en Navidad me voy a comer un tamal en su nombre, Manuel. Por ocurrente. Gracias, Lee. Qué honor. Por ocurrente. Bueno, miren acá. En este caso, genero una función que va a depender de tres variables. Igual que el anterior, ¿verdad? Ese va a llamar seno de x más y, más seno de y más z, más seno de x más z. Listo. Ahora voy a derivar esta función respecto de las tres variables. Entonces, respecto a x, respecto a y, y respecto a z. Respecto a x. Me va a quedar coseno de x, y, ¿eh? x más y, perdón. Más coseno de x más z. Más coseno de y más z. Y derivada respecto de z, en la función f. Este cero es coseno de y más z, más coseno de x más z. Entonces, la derivada de z, respecto a x, es menos fx entre fz. Entonces, tengo menos fx, coseno de x más z, x más y, perdón. Uy, más, me comí un más ahí. Más coseno de x más z. Luego, fz, coseno de y más z. Y ya, porque esto no se puede simplificar, miren. Ahora, la derivada de z, respecto a y, es menos fy sobre fz. ¿Igual? Coseno de x, de x más y, más coseno de y más z. Fz, coseno de y más z, más coseno de x más z. Y ya. Estas son las derivadas simbólicas. Ya se derivaron. Ahora, como me están pidiendo, las derivadas evaluadas en un punto. Entonces, esta evaluada en el punto, respecto de x, evaluada en punto pi, pi, pi. Me va a quedar igual. Aquí me va a quedar dos pi, dos pi. En todos me va a quedar dos pi. Entonces, me va a quedar menos uno aquí. Y también la otra va a ser menos uno. ¿Cheque? Un placer. Un placer. Preguntan en el chat que por qué da menos uno, Lick. Ah, porque tengo un menos afuera y este de arriba es uno más uno, dos. Abajo uno más uno, dos. Dos entre dos, uno. Y el menos, menos uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a trabajar el problema 39 primero. Entonces el 39 recuerden que le falta algo, ¿verdad? En SF' la corrección la estoy haciendo del libro de la 3 edición de Thomas. Y ese lo tengo en físico, ¿no? En digital. Bueno, ese nunca lo encontré en digital. Aquí F' de X sale que es E a la X. Entonces me piden que es E a la X. Entonces me piden que es E a la X. Entonces me piden que con esta información, sabiendo que W es esto, calcule estas dos. Es bien sencillo. Decimos U es igual a S cubo más T cuadrado. Entonces W depende de U y U depende de S y T. Entonces si queremos calcular la derivada parcial de W respecto de U, por ejemplo, es derivada de W respecto a U por la derivada parcial de U respecto a S. Perdón. Pero aquí era, aquí estoy mal. Esta variable no es U. Es S. S o T, ¿verdad? Puse S en este caso. Aquí es S derivada de W respecto a U por la de U respecto a S. Entonces, derivada de W respecto a U. Sería W respecto a U. Es esta, miren. Es E a la U por la derivada de U respecto de S. 3S cuadrado. Entonces, esto me queda 3S cuadrado. Y S cubo más T cuadrado. Ya. Y luego, la derivada de W respecto a S. Y luego, la derivada de W respecto a T. Es derivada de W respecto a U por la derivada de U respecto a T. Aquí es E a la U. Aquí es E a la U por la derivada de U respecto a T. 2T. Al final, 2T es S cubo más T cuadrado. Miren. Luego, sería todo en este caso. Lick, Lick, cuéntame. Lick, cuéntame. Eso de escoger U como el intercambio, el cambio de variable, por así decirlo, pudo haber sido X, ¿verdad? Sí, no importa. Es que como ya estaba la X allá y después la despreció. No, solo es que la cambió por U, nada más. Se me hizo extraño. Es lo mismo. Sí, es que pensé que era lo mismo. Entonces dije, ¿por qué no puso X? Sí, entonces pensé que había alguna razón en particular. No, 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 no. No, 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 no. Me gustaría que intentaran el otro ¿Vieron la idea verdad? Que quiero que intenten el 40 Lleva la misma línea Ahí están las derivadas parciales Este ahí está completo Este no le falta nada Inténtenlo ¿Vean la idea? ¿Vean la idea? ¿Vean la idea? Gracias. 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 Sigo grabando, ¿verdad? ¿Cómo ven? Sí, dejo de ir grabando. Entonces aquí, X es TS cuadrado. Y es S entre T. Y, entonces W depende de XY y XY a su vez depende de ST. ¿Me explico? Bueno, entonces, derivada parcial de W respecto a X, derivada parcial para la primera, ¿verdad? Para W, para calcular esta. Derivada de W respecto a T, sería derivada de W respecto a X. Pero la derivada de W respecto a X es esta, miren. Es derivada de F respecto a X. Es lo mismo. Entonces si deriva aquí, la derivada de F respecto a X es X por Y. Por la derivada de X respecto a T. Y, X respecto a T es S cuadrado, más derivada de W respecto a Y, o sea, F respecto a Y. X cuadrado entre 2. Por la derivada de Y respecto a T. Que me quedaría menos S sobre T a la 2. Voy a reemplazar X y Y por lo que corresponde. Si notan, X por Y me va a quedar S cubo. ¿Sí? Miren. X por Y es S al cubo. Entonces, S al cubo por S cuadrado. Bueno, menos, ¿verdad? Menos. X cuadrado es medio, T cuadrado, S a la 4, por S sobre T cuadrado. Se van los T cuadrados, me queda S a la 5, S a la 5. Y esto al final es un medio S a la 5. ¿Así les quedó esta? Sí. Sí. Gracias. 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 Bueno, entonces la derivada de W respecto a S va a ser igual, derivada de W respecto a X, esto es lo mismo, XY, por la derivada de X respecto a S. X respecto a S es 2TS, 2TS, más X cuadrado sobre 2 por la derivada de Y respecto a S. Y respecto a S es 1 entre T. 1 entre T. Listo. Entonces X por Y ya les había dicho que era S al cubo. De ahí 2TS más X cuadrado entre 2 es 1 medio de T cuadrado S a la 4 por 1 entre T. Esto me va a quedar 2S a la 4T más 1 medio S a la 4T. Entonces, al final esto es 5 medios T, S a la 4. Miren. Y así queda la historia. ¿Llegaron al mismo resultado? Sí. Lick, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Aquí pudimos, bueno, pudimos haber elegido, digamos, Y igual a TS al cuadrado, no importa, no se influye. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? No le capteé. Marahona creo que fue. Sí, Lick, sí, 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 sí. ¿Me repites la pregunta? Sí, que si influye, digamos, si yo quiero elegir como Y igual a TS al cuadrado, no hay ningún problema. Bueno, en esencia me guío por esto, mire. Si nota aquí, esto es X y este Y. Entonces, ya el problema me lo dice, prácticamente. No podría intercambiarlos. Es por la posición. No se hagan intercambiarlos. Ah, no, es que como no son, ¿cómo le digo? Como el anterior, por ejemplo, que yo use U y no X. Pero es que en el anterior, el detalle es que aquí solo está una variable, mire. Sí, 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 sí. U o X, o como le quiera llamar. Debí llamarle X, correcto. Pero no me afectó en nada. El problema es que aquí, sí. Sí, porque en la primer componente, en una función F, esto es X. Y en la segunda componente Y, ¿y dónde es eso? Acá. Por esa razón. Y eso no pasaba en la anterior, porque solo era una variable. Entonces, usted le puede dar el nombre que quiere. Excelente. Sí, se lo quería saber eso. Sí. Listo. Vamos a revisar. Ahora, eso es, todavía estoy calculando, ¿verdad? ¿Por qué tanto cálculo? Porque ocupo que comprendan bien esa parte para que podamos hacer esto. Este problema 44 es una identidad diferencial. Si notan, miren, aquí aparecen derivadas de W respecto a R y F respecto a X. Entonces, esta es la identidad. Para eso me piden que yo construya estas derivadas. Entonces, les voy a construir paso a paso el ejercicio. Entonces, lo primero, suponga que una función es de esta forma. Entonces, vamos a hacer la primera parte. Lo voy a copiar tres veces el problema, porque voy a ir haciendo inciso por inciso, porque lo ocupo. Entonces, primero me dicen que muestre que la derivada de W respecto a R y la derivada de W respecto a teta por 1 entre R son estos valores respectivamente. Entonces, hago la relación de las variables, la relación de las variables va de la siguiente forma. Tengo que W depende de XY y XY a su vez dependen de R teta, miren. Ahora, voy a calcular W respecto a Teta, miren. W respecto a Y por Y respecto de R. Esto, ¿qué me queda? W respecto a X es FX. X respecto a R es coseno. W respecto a Y es FY. Y respecto a R, Y respecto a la variable R es seno. Perfecto. ¡Gracias! Vamos! ¡Gracias! Gracias. Ahora, vamos al otro. W respecto a teta. W respecto de teta, si sigo la misma estructura, sería W respecto a X por X respecto de teta, más W respecto a Y por Y respecto de teta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fx, W, X respecto a teta es menos R seno teta, más F respecto a Y por Y respecto de teta. Es R coseno teta. Entonces, esto es R de común, Fy coseno teta menos Fx seno teta. Entonces, si notan esta R, está multiplicando esta expresión. Bueno, esto implica que 1 sobre R por W respecto de teta es lo que está entre paréntesis. Fy coseno teta menos Fx seno teta. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Captaron la idea, jóvenes? Solo apliqué ya la regla de la cadena al cálculo de unas derivadas, pero estas derivadas todavía no son el fin. Entonces, aquí me dice que resueltas las de la, exprese a Fx y a Fy en términos de estas otras. Entonces, ocupo estos últimos resultados, me los voy a llevar. Entonces, necesito esta, por ejemplo, a ver, toda esta parte de acá. Esta no ocupa, la que ocupa esta. Y este cheque tampoco lo ocupa. Tengo esto. Ahora estoy aquí. Y miren. Entonces, ahora me están diciendo que exprese a Fx y Fy en términos de estas del lado izquierdo. Si notan, esto me arma una especie de sistema. ¿Se fijan? Ajá. ¿Sí? Entonces, si yo lo... Ustedes lo pueden resolver como se les antoje. Eso no importa. Yo voy a hacer uso de esto, miren. Este sistema es lo mismo que tengamos. Coseno theta. Seno theta. Luego tengo menos. Seno theta. Coseno theta. Fx. Fy. Igual. W. R. 1 entre R. W. Teta. Miren. Es lo mismo. Coseno fx. Seno fy. Igual a wr. Y el otro es. Y el otro es. Menos seno. Fx. Aquí está. Coseno fy. Igual a 1 entre rw teta. ¿Sí? De aquí. Voy a hacer cramer. Fx. Me va a quedar. En el denominador me va a quedar 1 porque es este determinante. Miren. Coseno cuadrado más seno cuadrado 1. Entonces el denominador es 1. Pero en el numerador me va a quedar lo siguiente. Wr. 1 sobre r. W teta. Seno. Coseno. Entonces. Es coseno teta. W r. Menos. 1 entre r. W teta. Seno de teta. Esto es fx. Fy. Es 1 en el denominador. Puse mi pegado. Y aquí. W r. 1 sobre r. W teta. Entonces tengo 1 entre r. W teta. Coseno teta. Más. W r. Seno de teta. Entonces. Esto es fx. Miren. Y esto es fx. Que eran las dos cosas que me pedían en b. Y ahora me dicen. Que. Verifique esta identidad. Diferencial. Usando lo que encontré. Entonces. Lo puedo hacer en dos direcciones. Lo puedo hacer de izquierda a derecha. O de derecha a izquierda. Da igual. Primero lo voy a hacer tal cual me la presentan a mí. De izquierda a derecha. ¿Qué necesito? Necesito. Esto. Bueno. Estos dos en todo caso. Estos dos. Estos dos. Y. Ah bueno. Yo ocupo el enunciado. Acá. Entonces, Fx a la 2 más Fy a la 2 sería S al cuadrado, coseno teta W de R menos 1 entre R, W teta seno teta al cuadrado, más este otro cuadrado, 1 sobre R, W teta coseno teta más W de R seno teta a la 2. Entonces, esto me va a quedar coseno cuadrado teta W R cuadrado menos 2 sobre R, W R, W teta coseno teta seno teta, más 1 sobre R cuadrado, W teta al cuadrado, seno cuadrado de teta, más 1 entre R cuadrado, W teta al cuadrado, coseno cuadrado, coseno cuadrado, teta, más 2 sobre R, W teta coseno teta, W r, W r, W r, seno teta, más W r al cuadrado, seno cuadrado, teta. Este y este son de signos opuestos. ¿Qué hace cero? ¿Qué me queda a mí? También me voy a llevar todo este término. ¿Qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí? Entonces, ¿Qué me queda a mí? Esto, si notan, el W R cuadrado está aquí, y está aquí, lo puedo sacar de común. ¿Qué tengo? Coseno cuadrado, teta, más seno cuadrado, teta. Tengo común después, 1 entre R cuadrado, W teta, mire, y con la misma expresión a la par. 1 R cuadrado, W teta, al cuadrado, coseno cuadrado, teta, más seno cuadrado, teta. Esto es 1, esto es 1, y al final es W r a la 2, más 1 sobre R cuadrado, W teta, a la 2. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esse? ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. No, nos hace falta todavía este. Lo que quiero es que prueben ustedes. Ah, del otro lado. Sí, correcto. De aquí para allá, pero ahorita lo van a hacer. Vamos a ver qué ocupo. Ocupo el anterior. Esto, miren. Pero más bien lo necesito de otra forma este. Lo necesito así como está acá. El del inicio. Sí. Este. Ocupo, bueno, ya sé. Agregue una más. Ocupo este. Ocupo el... Este. Me ocupo este, que es W Theta. Ocupo. Ocupo. Esto es... W... Respecto de Theta. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a probar en esta dirección. ¿Qué significa? Que van a reemplazar en esta, miren. Más 1 sobre R al cuadrado por este. Se van a reemplazar estas dos correspondientes aquí. Y van a llegar que... Y este resultado es Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Filas. Voy a parar la grabación para que... Para ahorrarnos el tiempo, que no quede tan extensa. La voy a pausar. Yo para darle chance. Entonces, si lo reemplazaron, sería Fx... Escuchas. Coseno... Coseno... Teta más... Fy... Seno teta... Al cuadrado más... 1 sobre R al cuadrado. R... Fy... Coseno... Menos... Fy... No, estoy mal. Este último es Fx. Este es Fx... Seno. Entonces, ¿qué queda? Fx... Coseno cuadrado. Este es el cuadrado teta. Más 2... Fx... Fy... Coseno teta. Seno teta. Más... Fy... Seno teta. Bueno, cuadrado y cuadrado. Más... 1 sobre R al cuadrado. Sí. ¿Lo escucho? Esa demostración es como un sí, solo sí. Esa demostración es como un sí, solo sí. No, 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 lo estoy haciendo porque tengo la oportunidad de tener ambas. Por lo general, nosotros obtenemos estas, las de las variables finales, y de aquí reemplazamos hacia atrás, no de aquí para allá. Es depende de lo que tengamos, pero por lo general, las que obtenemos son estas de acá, estas. Y de aquí sacamos las de segundo orden y todo lo demás. Sí, ¿entendió? No es que tienen que hacer ambas, solo es una de las dos. Solo estoy verificando que se cumple. Bien. No, 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 no. Vamos. ¿Estoy ahí? Luego, fx al cuadrado, coseno cuadrado teta. Este término y este son opuestos porque aquí se fue el 1 entre r cuadrado con el r cuadrado de acá. Se van a ir. Tengo fx cuadrado, coseno cuadrado, fx cuadrado, seno cuadrado. O sea que tengo fx al cuadrado, coseno cuadrado teta, más seno cuadrado teta. Más fx cuadrado, seno cuadrado teta, más coseno cuadrado teta. Esto es 1, esto es 1 y esto al final es fx al cuadrado, más fy al cuadrado. ¿Cheque? Estas son identidades diferenciales. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. 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 en las evaluaciones. Sí. Entonces ya la otra... Ya no hay nada. Ya no hay clases. No. Solo revisiones. Ajá. Con ustedes, revisiones y esas cosas. Ajá. El viernes es la prueba, a ver, Dalik. Sí. Hasta el tema que lleguemos. Correcto. Sí, a ver, prueba, Dalik. Todavía estoy meditándolo, pero sea tranquilo. Igual, es lo mismo que tienen que prepararse. Más bien, la prueba es como... Un preexamen. Como un examen más tranquilo. Es más... Un preexamen. Es más fácil conseguir puntos ahí. Lecce. Fíjese que estaba revisando ayer, bueno, sé que en el examen perdí, creí que había perdido un punto, pero no, era 0.5. Una pregunta Manuel, ¿es de la clase que me va a preguntar o es de la prueba? Sí, bueno, es de la prueba de la clase. No, pero ahorita, no, yo quiero que me pregunte algo de esto, de la derivada. Ah, entonces. Eso lo resolvemos después. No se preocupe, tranquilo. No, es que lo que le iba a decir era que como había perdido 0.5, eso ya no redondea al hacer la conversión. Y sigue. Sí, hombre. Bueno, ahora sí, algo de la clase. Ajá. La B y la C no tenían mucho que ver con el tema, ¿verdad? Porque al final... Era el cálculo de las derivadas. Era algebraico. Ajá, correcto. Era más un ejercicio de álgebra. Avancemos con otra cosa, pues. No, como se sigue preguntando. Por eso me detengo. Ahora, vamos a trabajar este, el 45. Con esto, hasta aquí vamos a cerrar hoy. Más allá vamos a hacer la otra identidad diferencial y luego nos metemos con lo que nos va a hacer falta. Miran este, ¿verdad? Ustedes deberían de poder hacerlo. Pero, aquí dice lo siguiente. Demuestre que si W, que es esta función, satisface la ecuación de Laplace. Que si esta función, W, satisface la ecuación de Laplace, significa esto. Esto. Que FUU más FBB es igual a cero. Luego, y si U es igual a X cuadrado menos Y cuadrado entre dos, y B es igual a X por Y, entonces W satisface la ecuación de Laplace. Es decir, WXX más WYY es igual a cero. Entonces, si notan, la relación de la variable va más o menos así. W depende de U y de B. U y B a su vez dependen de X y de Y. Entonces, nosotros tenemos que calcular hasta las segundas derivadas parciales de W respecto a X y W respecto a Y. Entonces, yo esperaría que ustedes puedan calcularlas de primer orden. Es decir, W respecto a X, W respecto a Y con la información que está ahí. Les quiero que lo intenten. Pausa de la grabación, pues. Ojo, es pesado, pero no es tan pesado. Hay peores. Las derivadas de primer orden son iguales que la anterior. Aquí no hay ningún problema. Por ejemplo, la derivada de W respecto a X es derivada de W respecto a U. Por la derivada de W respecto a X. Más derivada de W respecto a B por la derivada de B respecto a X. Esto me va a quedar W respecto a U es F U. U respecto a X es F U respecto a X es X. Más W respecto a B es F B. B respecto a X es Y. W respecto a Y. es W respecto a U por U respecto a Y más W respecto a B por B respecto a Y. Esto es igual a FU por U respecto a Y es menos Y. FU más FB por B respecto de Y, que es X. ¿Listo? Ahora ya tengo las derivadas de primer orden, pero todavía me faltan. Yo tengo que calcular las de segundo orden. Para las de segundo orden hay que tener cuidado porque no son así de un solo, ¿verdad? Entonces, miren esta, por ejemplo. Uy, me olvidé, ahí se me fue un igual que no iba. Más Entonces, la segunda derivada parcial de W respecto a X es derivar respecto de X a esta expresión de aquí. Esta. Al derivar respecto de X me va a quedar un producto por acá. Va a ser FU más X por la derivada respecto de X de FU más Y por la derivada respecto de X de FB. ¿Sí? Así la hizo, compañero. Ahora me falta calcular esas derivadas que están ahí adentro. ¿Sí? 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 Gracias. ¿Cómo entendimos hasta acá? Porque me falta, ¿verdad? Ahora, para calcular esta, por ejemplo, y esta, yo voy a tomar la misma forma de la que está aquí. Miren, esta cosa, esta cosa de acá, y esta de acá, bueno, esta última la voy a cambiarla, mejor así, mejor voy a hacerlo así, para que no quede tan manchado. Esta W de acá, esta W de acá, y esta W de acá, la voy a reemplazar por FU y FB respectivamente. ¿A qué me refiero? Esto va a ser igual, FU más X por esta respecto a X significa, esta respecto a U, o sea, F, U, U, por la de U respecto a X, que es X, más, esta respecto de B, o sea, F, U, B, por la de B respecto a X, que es Y, más Y, por FB respecto a X, FB respecto a X, FB respecto a X, me va a quedar, F, B, U, por U respecto a X, que es X, más, más, más esta respecto a B, o sea, FBB, por la de B respecto a X, que es Y. FB. tengo, FU más X cuadrado, FU más XY, FU más XY, FU más FBB, Y cuadrado, que al final, esto tiene solamente algunos términos, porque estas dos se unen, ¿verdad? Entonces, digamos, si lo copio, aunque sea en dos renglones, FU más X cuadrado, FUU más 2XY, FUV más Y cuadrado, FBB, esta es la segunda derivada respecto a X. ¿La tenían así? ¿Lo que las calcularon? Sí. ¿Sí? Sí, le dije en voz baja que ya pude, no sé si me escuchó. No. Bueno, entonces, vamos a calcular la segunda, la de YY. La de YY, es esta. Entonces, segunda derivada de W respecto a Y es igual a la derivada respecto de Y de, esta, miren. entonces, entonces, Gracias. Entonces, aplico las mismas reglas de diferenciación y tendríamos nosotros, ojo, ¿verdad? Ahora tenemos que seguir esta estructura, entonces me voy a llevar la estructura que ocupo, que es toda esta, aquí. Entonces, aquí tenemos la derivada respecto a Y, entonces va a salir la X, va a tener derivada respecto a Y de FB, menos FU. Menos Y derivada respecto a Y de FU. Entonces, esto me va a quedar X derivada respecto a Y de FB. Entonces, derivada respecto a Y de FB tiene esta estructura, que significa que aquí donde está esta W, aquí, y aquí voy a colocar FB y FU donde corresponda. Entonces, tengo derivada de esto respecto a U, o sea, FBU por la de U respecto a Y, que es menos Y. De ahí, más, esta respecto a B, esta respecto a B, o sea, FBB por la de B respecto a Y, que es X. Menos FU, menos FU, menos Y por, lo mismo, FU, U por menos Y, más FUB por X. Entonces, aquí me va a quedar menos Y, FBU, más FBB por X cuadrado, menos FU, menos, bueno, más, ¿verdad? Y cuadrado, FUB, menos FU. Esto es WYY. Quito esta de abajo porque ya no la necesito. Quito esta. Cheque. Ahora, ¿qué me falta? Ahora lo que tengo que hacer es calcular la segunda, o sea, sumarla, ¿verdad? Nada más. Pero, aquí ya no me cabe. Entonces, me voy a llevar la anterior. Que es esta. Bueno, esta última parte, digamos. Mejor aquí porque va extendida y solo la corrijo, solo cambio una partecita. Entonces, ¿esta quién es? Esta es WXX, igual a esto, dos veces, borro esta. Y en la anterior. Tengo esto. Tengo, el igual, esta no la ocupo, y esta otra. Ahí. Y entonces, ¿qué me falta? Voy a calcular WXX, más WYY. Si hago esa suma, observe que esta se va a ir con esta. ¿Sí? Esta se va a ir con esta. ¿Qué me va a quedar? Voy a tener X cuadrado F de UU, más Y cuadrado F de BB, más X cuadrado F de BB, más Y cuadrado F de UU. Si notan, tengo F de UU, más Y cuadrado F de BB, más Y cuadrado F de BB. Y me va a quedar F de BB, pero si recuerdan, F de UU, más F de BB, dice que satisface la ecuación de Laplace. Entonces, eso es cero. Eso quiere decir que esto es cero. Eso implica cero. Y ya demostramos la identidad diferencial. ¿Se que? ¿Se entendieron? ¿Jóvenes? Sí. Entendido. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar hoy. Mañana continuamos. Y traten de estudiar, vayan estudiando, ¿verdad? ¿Se que?